Radio Escucha y a la televisión de tu programa. Especialmente, digamos, agradecido a usted por siempre estar dispuesto a difundir nuestras actividades y de todas las instituciones de la comunidad. Y sí, como es ya normal y por protocolo y por normativa, todas las instituciones en el mes de octubre abrimos las inscripciones para el próximo ciclo lectivo. Si bien nuestra institución no cierra las inscripciones, siempre dejamos las pre-inscripciones abiertas para que durante el año todo aquel que vaya teniendo intención pueda ir haciendo su registro de intencionalidad de inscribirse, pero formalmente comienza el registro a partir del primero de octubre y en nuestro caso es durante octubre y noviembre. Si bien igual van a seguir abiertas hasta que comienza el ciclo lectivo, el curso introductorio del año que viene, pero es el mes o los dos meses formales para la inscripción o para la pre-inscripción, porque la inscripción se formaliza después con la entrega de la documentación. Ah, claro. Que si bien hemos habilitado un correo ahí en el flower aparece el correo de itscinscripciones.com para enviar la documentación, porque no sabemos qué irá a suceder el próximo año o los próximos meses. Claro. Se está hablando de que hay una gran posibilidad de que se vuelva con algún protocolo a lo presencial, pero todo está a la espera y a la prueba y el ensayo y ver qué es lo que resulta. Ojalá todo resulte bien y se pueda volver a la formalidad de lo presencial. Claro. Bien, ¿para cuántas tecnicaturas o qué carrera está abierta la inscripción, Javier? Seguimos, digamos, con las tres carreras que ofrecemos, que normalmente ofrece la institución. Digamos, los dos profesorados, el profesorado de educación primaria y el profesorado de educación especial, carreras que tienen una duración de cuatro años y que tienen prácticas en el campo del conocimiento y directamente en las escuelas a partir del primer año y la tecnicatura en agroecología. Si bien todavía continúa la tecnicatura en gestión y administración de la empresa agropecuaria, el próximo año iremos a tener solamente tercer año y este año tenemos segundo y tercer año, pero la tecnicatura en agroecología se está desarrollando, ya está con el 100% de los docentes asignados a sus horas cátedras y se está desarrollando totalmente virtual por la situación de pandemia que estamos viviendo en nuestras regiones, en nuestro país y en gran parte del planeta. Bien, entonces educación, educación especial y la tecnicatura de agroecología. Esto está abierto, bueno, ¿qué cobertura tienen? ¿Qué localidades? ¿A dónde ustedes apuntan? ¿A dónde llega? ¿Cuál es el radio de cobertura que tiene el instituto? Bien, si bien en un principio el instituto tiene la intención de poder llegar a Cerrito y la zona de influencia y aledañas, como son Hernandarias, Paraná, incluso hasta Paraná, para el otro lado que nos tenemos Alcaraz, Bobril, hemos tenido también estudiante. Bueno, nuestra institución ha contado también con la experiencia de tener un estudiante en el proceso de educación especial, ya egresada hoy en día colega de la ciudad de Feliciano. Entonces, hoy y hoy con la tecnicatura, ese campo se nos ha ampliado muchísimo. Sí, me imagino. Porque tenemos consulta y solicitudes de inscripción de diferentes departamentos, pero también de otras provincias. Bien, el otro día hablábamos con Ulises sobre el tema de un balance que se hizo, que viene bien y cuando, bueno, hay que tener, obviamente hay que poner la balanza todo, ¿no? La producción y cuando es sustentable y es ecológica, mucho mejor. Pero, pero, llegó su tiempo, ¿no? Sí, llegó su tiempo, digamos, nosotros no venimos a confrontar con ningún modo de producción, simplemente venimos a educar y a formar gente capaces de ver una alternativa que creemos y sostenemos y estamos convencidos de que es la mejor alternativa para conservar y preservar la biodiversidad y también la cuestión de salud y el ambiente. Bien, ¿cuáles son, de alguna manera, o charlando con algunos de los chicos que ya están ahora o algunos que tienen interés en inscribirse para el próximo año, ¿qué le ha despertado el interés por esta tecnicatura, Javier? Bueno, en primer lugar, es novedosa. Es muy novedosa porque es única, es la primera en la provincia, es la primera en la región y me animaría hasta a decir que es la primera en el país con normativa y de institución pública, ¿no es cierto? Perteneciente al Consejo General de Educación y al Ministerio de Educación y Tecnología de la Nación, porque el título es de Valencia Nacional, tiene una duración de tres años y también tiene práctica en el campo de la práctica profesionalizante desde el primer año. Bueno, muy bien. Y muchos de ellos, bueno, profesan, imagino yo, las buenas prácticas de lo que hace a la agricultura, ¿no? Son los chicos que tienen ese concepto de cuidar el medio ambiente bien, 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 por ahí, digamos, yo no sé si son nuevas prácticas o si son prácticas que traían nuestros antepasados, nuestros abuelos, y que hoy en día habría que retomarla y volver a repensarla ya adaptada a las nuevas tecnologías, principalmente, y principalmente, digamos, al apuntar a que, digamos, a buscar una forma común, un punto en común entre la rentabilidad y la producción y la preservación. Claro, claro. Bien, de hecho, hay una experiencia en Davos y no muy buena. Hay muchas experiencias, pequeñas experiencias en diferentes lugares, bueno, la nuestra, la más conocida, digamos, por nosotros, porque lo tuvimos el año pasado acá, mostrando lo que ellos realizan, es la gente de Miñoca, de la localidad de Davos y que hacen producción de carne, ovina y de trigo, bueno, harina integrales, de modo agroecológico. Está bien. Bien, Javier, hablamos un poquito de la educación, más que nada, especial, bueno, en la educación, los chicos que egresan, que han egresado, han, el tema ese, después de estudiar, de recibirte, el tema es conseguir trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación de los chicos que egresan aquí en Cerrito? Bien, si bien este año, digamos, los egresados, 2019, ha sido un año particular para ellos, porque los tomó justo la pandemia y las suplencias han sido mucho menos que otros años que se desarrollan las clases normales. Entonces, bueno, este año es particular, pero de la corte 2013 hasta el 2018, que son las últimas, están en 100% trabajando. Todos. Están todos trabajando en diferentes instituciones, en diferentes lugares, cada uno ha tenido diferentes experiencias, y si alguno no lo ha realizado, por decisión personal. Propia. Propia. Bueno, tenemos un proyecto de investigación, aprobado por resolución, en el cual hay un equipo de docentes trabajando en eso, principalmente, en, digamos, analizar, principalmente, y poder determinar estadísticamente, y con números, la relación laboral que tienen nuestros egresados. Yo no sé si podremos establecer así, con cierta precisión, la calidad, porque no somos un producto para medir en calidad. Está bien, está bien. Yo creo que, bueno, el ser docente es algo personal. Uno puede egresar de una institución con una nota de 6, o puede egresar con una nota de 10. Está bien. Y después de ser buen profesional o mal profesional, depende de cada uno. Depende de lo que uno pone en lo propio y el compromiso que uno toma con las instituciones y con la educación en sí. Claro. Porque no es una carrera sencilla la educación, porque sabemos que está directamente relacionada con lo social y con lo sentimental y con lo afectivo. Pasan un montón de consecuencias que se relacionan con lo laboral, que no solamente ir a un aula y dictar clases. Claro, seguro. Sino que hay un vínculo afectivo de pertenencia con la institución, afectivo con la familia, afectivo con los estudiantes, que nos hacen ser un ser sentipensante, como hablan, digamos, algunos autores, de aquellas personas que no pueden separar la razón del sentimiento. Bien, Javier, bueno, ¿qué nos puede decir sobre la realidad ante esta virtualidad que por pandemia se está llevando a cabo? Bueno, toda la educación y en el caso particular del instituto, ¿cómo ves el trabajo? ¿Cómo está la situación de los profes, los alumnos? Bien, digamos, no fue fácil, como a todos los niveles educativos nos sucedió, y también a todas las familias, porque las familias también tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad, y creo que se han adaptado muy bien y muy rápido, porque hemos sido sorprendidos. Nadie planificó ni pensó esta situación, si bien en el nivel superior nosotros ya veníamos trabajando y nos veníamos formando para una cierta educación a la distancia a través de las aulas virtuales, que son parte del campus del Infot, que tiene el instituto, donde uno podía dar, de cierto modo, una dualidad entre lo virtual y lo presencial. Por ahí para cargar el material bibliográfico, para dar ciertas actividades. Pero tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta modalidad todos. Y fuimos de a poco acostumbrándonos y adaptándonos, que hoy en día podemos decir que estamos muy bien trabajando en estas cuestiones. Porque al principio, como que todos veníamos, como docente y no como institución, veníamos piloteándola porque pensábamos que en agosto íbamos a volver a la presencialidad, y nos encontró agosto con esto de que continuaba. Entonces, bueno, debimos continuar pensando y replanificando, pensando en que este año iba a ser totalmente así, y que no sabemos si el año que viene va a haber educación presencial. Entonces tenemos que entrar a pensarnos en esta nueva modalidad, o en una nueva modalidad educativa en la que convivan los dos sistemas, el virtual y el presencial. La educación dual que habla por ahí nuestro presidente del Consejo de Educación. Claro, claro. Sí, sí. De una no creo que arranquen todos los alumnos de presencial. Sí, y más en nuestra institución, nuestro edificio. Un edificio que tiene alto tránsito de estudiantes y de docentes durante todo el día. Sabemos que el edificio es un edificio que arranca a las 7 de la mañana y termina cerrando a las 12 de la noche, donde conviven tres instituciones. Claro. Y es, digamos, un arduo. Por eso es que transitar de gente nos queda chico. Nos quedan chicos los espacios, no nos alcanzan los espacios. Por eso es que tenemos extensión aúlica en la Escuela 38, un anexo en la cual la Escuela 38 y los directivos gentilmente nos ceden los espacios. Claro, claro. Para que podamos también tener cuatro aulas ahí. Pero bueno, es que estamos necesitando urgente que se concrete también de parte del gobierno de la provincia ese proyecto de ampliación de las aulas y del edificio en sí. Bien, bueno, canales de comunicación con el instituto, Javier. ¿Cómo se pueden comunicar los interesados con ustedes? Bien, digamos, el instituto no cuenta con un teléfono fijo y menos en este momento que estamos yendo al instituto dos veces a la semana a mantener el edificio y a realizar algunas actividades administrativas. Pero la mayoría de las actividades las realizamos de nuestra casa. Por lo tanto, los correos electrónicos son los que están habilitados. La fanpage y también la página de Facebook del instituto. Estamos respondiendo todas las consultas. Incluso nuestros teléfonos personales son los que por ahí... Sí, los que suenan. Los que suenan y los que están a disposición. Claro. Entonces, hoy en día para las inscripciones, es... Bueno, inscripciones es el correo itscinscripciones arroba gmail punto com. O la página del instituto que si googlean ponen itscrito, le aparece e ingresan y pueden inscribirse directamente ahí. Instituto Técnico Superior Cerrito, ITS Cerrito. Sí. Esa es la dirección. Esa es la dirección. Bien. ¿Hasta cuándo está el momento de inscripción? ¿Tienen fecha? No, digamos, no hay una fecha tope. Digamos, la fecha tope sería marzo del... Cuando comiencen. Para comenzar. Claro. Pero ya podrían ir haciendo porque sabemos que, bueno... Ah, que es una pre-inscripción. Una pre-inscripción que en base a las pre-inscripciones, uno ve la cantidad de estudiantes que puede tener y puede ir previendo si hay que solicitar desdoblamiento de curso. Sabemos que el año pasado tuvimos 80 estudiantes en primer año de profesor de educación primaria. Ah, mucho. ¿Cuál fue? Era imposible estar dentro del aula todos juntos. Y, bueno, se tuvo que solicitar el desdoblamiento, es decir, para que haya dos cursos. Y ahí se van a más docentes. Más docentes, pero también se necesitan más espacio. Claro, seguro. Bueno, y este año eran 59 en segundo año y no encontró la pandemia. Bueno, y no se solicitó el desdoblamiento porque sería ocupar horas del estado que son escasas por una cuestión de que estéramos en la virtualidad. Claro, claro. Entonces, ¿un docente maneja los 59 de acuerdo a las cátedras? Sí. Es mucho trabajo. Claro, sí. Es un gran esfuerzo que se hacen los colegas para poder... Porque vos imagínate que no son solamente 59, sino que son... Un docente tiene tal vez 10 horas en el instituto, pero tiene 10 horas en otra institución, y tiene 4 o 5 horas en otra institución, y tiene un total de 120, 130 estudiantes, de los cuales se multiplicamos por la cantidad de trabajo, digamos, son 24 horas frente a la computadora, frente al teléfono, frente a las diferentes herramientas, tratando de estar al minuto y corrigiendo y haciendo las devoluciones, porque las devoluciones deben ser personales para cada uno. Claro, claro. Y si todos hacen una pregunta con devolución, imagínate, no es lo mismo... Lleva mucho más tiempo que estando en forma presencial, imagínate, en lo virtual, ¿no? Sí. Bueno, a eso es a lo que me refería exactamente. En lo virtual hay que dedicarle mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Bien, Javier, bueno, mucha suerte. Bueno, vamos a guardar las últimas informaciones que aparecen hoy desde la Nación. Se habla de un protocolo inicial del último año también de secundario y también de los institutos técnicos, mejor dicho, formadores de docentes, que se ha hecho ya protocolo con cierta capacidad en las aulas, con medidas de estallamiento, se van a ir rotando los chicos, bueno, todo eso está estudiado. Veamos a ver qué pasa y qué define con la presencialidad. Sí, esperemos que resulte y que realmente sea para bien y que no vayamos a lamentar, digamos, una gran infección de todos nuestros estudiantes y las familias que van a la escuela. En la institución se ha seguido con las prácticas docentes, con la vinculación con las escuelas asociadas, se ha encontrado una manera y una forma virtual de poder seguir vinculado y garantizar principalmente el derecho de egresar de aquellas estudiantes que este año o que durante los cuatro años hayan hecho una trayectoria y hayan cumplido con todas las exigencias establecidas. De hecho, hubo un egresado en forma virtual hace poquito. Sí, digamos, en la Tecnicatura de Gestión y Administración de la Empresa Agropecuaria egresó el laureano que, bueno, tenía una asignatura pendiente, él había terminado el año pasado su cursado y, bueno, y rindió de forma virtual en la que se conformó un tribunal y pudo egresar y así obtener su título. Su título ya está en trámite, por ahí se encuentra un poquito más demorado de lo normal porque sabemos que en el Consejo de Educación también está reducida la cantidad de personal, pero ya desde el Instituto ya se hizo todas las gestiones correspondientes. Javier, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vos por estar siempre a disposición para difundir nuestras actividades.